Cambiamos de información y nos vamos a Santiago del Estero, donde lamentablemente hubo una tragedia terrible en la ruta 16. Al menos dos muertos y varios heridos graves al chocar un camión y un colectivo. Un grave accidente se cobró la vida de dos personas cerca de las 7 de la mañana de este martes. El hecho tuvo lugar sobre ruta 16, a pocos kilómetros de Montequemado, en el departamento de Copo. Según trascendió, un micro de pasajeros de la empresa El Expreso del Plata chocó de frente con un camión. Por el hecho, los conductores de ambos rodados fallecieron en el acto. El colectivo llevaba personas desde Tacopozo hacia Roca y Sáenz Peña, mientras que el camión transportaba una carga de arena. Tras el fuerte impacto, el camión quedó tendido sobre uno de sus laterales, bloqueando parcialmente ese tramo de la ruta 16. Retaramos entonces un tremendo accidente en ruta 16, al menos dos muertos y varios heridos graves al chocar un camión y un colectivo.